Este mundo se consume en dinero, 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 sí señor, soy España, yo amo España, la monarquía española, MC Dinero, rapeando, listo. Pero verá tiradera. A ver, a ver, a ver. En la hipogrización, yo soy c***rón, hoy voy a c***r a un limón, que está pelón y sin ropa. Limoncito, prepárate, que esa noche te toca, listo. Me viene a hablar aquí de esta cucaracha mugrosa, pero todos sabemos que la aplastamos como cucaracha. Yo vengo con mi rey preparado para acabar con esta mendiga tierra cucaracha, porque no sabes que tienes que ponerse y viene a meterse con toda mi gente, y mi tica me respalda. Voy, voy, improvisa, pero yo solo me río, está en calzones porque lo acaba de c***r su tío. No, 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 no. No, se pasó el aso, eh. No, 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 no. La red en 2013, ¿qué haces aquí? Defiéndete, defiéndete. Dale, dale. ¿Más? Esta cucaracha piensa que estoy en calzones porque me dio mi tío, pero en realidad vengo en calzones para meterle toda mi riata, porque piensa que soy así, pero no lo es así. Porque yo vengo a quitarle las pinches antenas y echarle todo mi jugo de limón. Lo hago así y yo bailo, si quiero vuelo, como Saiyajin, se cree mucho porque su novio es Alain. No, Alain, es que va, es que va. Limón. Sale pues. Comienza, comienza tú. Tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Lo quiero, ¿no? No me acamparé con un rapero de tercera que huyen a la primera y será que quisiera. Que nunca quisieran que se diga que nada quieren cuando quieren escribir este de gordo. Que me pongan la base, que me pongan la base. A ver, a ver, a ver, espera. Tú, 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 vamos a decir. Cuando quieras, eh. Ya, vente. Un telón. ¿Por qué tanto me ves? ¿Quieres que te m***? Esa comisable, c*** de tu madre. Venga acá que te voy a m***. Te voy a enseñar que soy mi pro en el rap. Ven que te falta calle, te falta street. Ven que enseño que soy el mejor de aquí. Que estás bien p***o, ¿qué te dicen? Te vas a hacer mejor, tú, bebé, gordo y p***o. Lo único que sirve es que es para no saber c***ar. Porque sabes que tienes aterrados cinco huevos en el c***o. Por eso te mien la cabeza y no cochuches de tu madre. No sabes rimar. Te falta la calle. No sabes improvisar. Ven que eres m***o. Ven, te enseño. Ponte en cuatro y te meto el cabezón. Dale. Me m***o. Ya, ni modo, ni modo, ni modo. Ya, perdió. Ya, este, automáticamente descalificado. Bueno. Bueno, gente, gente, escuchen. Que venga otro, que venga otro. Tenemos el ganador. Y claramente soy yo. C***o, cobardes, limón. No tiene ropa. Cobarde, tiene miedo que le gane. Tiene limón, cobardes. Se le hace un cobardes. Nah, nah, ya está clara que le gano a la cucaracha. Parece naranja. Parece un maricón. Eres un maricón. 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 Ya, déjenme. Maricón. Maricón. Ya se va a llorar, ya se va a llorar. Ya se va a llorar. No, mamá.